Ahora el abogado laboral, Steve Franco, responde a la interrogante. Si la televidente trabaja para una empresa con 26 o más trabajadores, ella va a tener derecho a recibir pago por los siete días que estuvo fuera del trabajo porque ella sacó un examen positivo de COVID. También recomiendan que la petición que hagan a su empleador para este tipo de cuestiones sea de forma escrita, ya sea por un correo electrónico, mensaje de texto, lo que usted considere, pero que quede un registro. Y que en alguna parte del texto puedan incluir precisamente esta cita que dice quiero pedir mis horas de enfermedad pagadas, que son las horas suplementarias por el COVID-19. Y debido a que es una nueva ley, también se recomienda incluir un enlace con la información de la misma que se encuentra en esta página web, dir.ca.gv. Esperamos haber aclarado ese interrogante. Gracias por su confianza y sigan visitando telemundo48.com para más.